Bueno, comenzamos a trabajar cuando el canciller designado, Marcelo Ebrard, nos hizo una invitación a los embajadores de Centroamérica para una primera reunión en donde nos propuso, más bien nos comentó, la propuesta del presidente López Obrador de poder desarrollar un programa de desarrollo integral en Centroamérica que atacara las causas estructurales del fenómeno migratorio. Luego, en un primer momento, nos hemos focalizado en los países de Triángulos Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, y hemos mantenido reuniones de carácter semanal con el equipo con el propósito de que esta idea de poder invertir en desarrollo en Centroamérica se pueda concretar en un programa de desarrollo con el apoyo de la CEPAL y que pueda ser aprobado por los gobiernos de los países del Triángulo Norte y por el gobierno mexicano. Pero estamos avanzando y creo que ahí existe una voluntad política importante de poder desarrollar una relación como nunca antes en la historia de nuestra región. La CEPAL